Este es el año definitivamente de Emma Stone, ya que la película que protagoniza La La Land ha sido la sorpresa de la temporada. Sin embargo, para la actriz, la fama no es tan sencilla de llevar y ha declarado que desde niña sufría de ansiedad. Fíjate que sí, esto lo comentó en una entrevista. Ella dice que era muy nerviosa, que era muy tímida, que incluso tuvo que ir a terapia, pero que de alguna manera la actuación para ella fue algo que la alivió en su vida. Sus padres, de hecho, fueron quienes se dieron cuenta de que actuar era algo que la hacía feliz, que la hacía sentirse realizada y a los 11 años ella dejó la escuela para estudiar en su casa y para darle mucha prioridad a su carrera como actriz. Esto con todo el apoyo de sus padres, creo que fue lo que más la ayudó. Sí, le ayudó muchísimo porque creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Ella con 16 años, ella tenía muy claro que quería triunfar, quería irse a Los Ángeles y en un PowerPoint se sentó delante a su mamá y a su papá y dijo mira, esto es lo que yo quiero hacer los próximos años en Los Ángeles. Y la mamá, no recuerdo dónde vivían, bastante lejos de Los Ángeles, y la mamá se fue con ella durante una temporada hasta que ya le empezaron a dar los primeros papeles. Y fíjate, realmente cuando le llegó el éxito, con la primera película, no recuerdo el mismo el título. Rumores y mentiras. Gracias, Mónica, muchas gracias. Ahí fue cuando se dio cuenta de lo que era el éxito, el precio de la fama, el ir a un sitio, el ir a Hollywood, todo el mundo hablando de cine, todo el mundo la reconocían. Y eso también le empezó a ella a poner nerviosa. De hecho, dice que cuando hay una entrevista siempre se aparta cinco minutos antes, respira profundamente porque dice, caray, lo que yo voy a decir, luego lo van a poner en un papel, lo va a ver todo el mundo. Y dice, muchas veces me gustaría yo ser la periodista en vez de la famosa, o el periodista que la entrevistara. Pero no le toca así. Afortunadamente. Y más ahora que igual al récord de nominaciones para estos Oscars 2017, con 14 nominaciones, la película La La Land. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.